hola qué tal amigos nuevamente con cada uno de ustedes en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo de cómo pueden poner un bot de chat gpt dentro de sus páginas web no como ustedes ya saben empleando una hoja de google sheet y trabajando con google apps script no este es algo que he estado trabajando en los últimos en las últimas semanas y espero que les sirva y lo puedan utilizar a cada uno de ustedes entonces como en mis otros vídeos primero les muestro cómo funciona y luego les paso a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos de una forma gratuita espero que esto les dé una idea de cómo pueden trabajar usando la idea de chat gpt y como sí y como siempre sigan suscribiendo a mi canal para poder darle contenido más contenido de este tipo me empezamos chicos acá yo ya tengo el chat el bot de metido dentro de mi página no como por ejemplo que ya me está respondiendo esto está trabajando con esta hoja de google sheet que tiene ese entrenamiento de aquí entonces vamos a empezar a completar miguel ángel entonces yo el escrito miguel ángel y el asistente lo que está haciendo es conectarse a chat gpt ya me dice miguel ángel no quiero entonces quiero dos kilos de manzana y un y un kilo de plátano como verán ya le escrito perfecto tu pedido es el siguiente acá me pide que confirme si es correcto una vez confirmado chico casi tiene que registrar una solicitud no gracias miguel tu pedido es entonces ya me confirmó el pedido y si vamos por aquí aquí está el pedido que acabamos de crear entonces eso es lo que quería mostrarles en esta ocasión chicos algo simple para que ustedes lo puedan poner dentro de sus propias páginas web dentro de cualquier aplicación que ustedes pues cualquier aplicación web que pueden estar trabajando no como metido como un widget dentro de su de su página como tal entonces ahora les paso a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos ok entonces acá dentro de esta página que les voy a dejar en la descripción del vídeo ok entran a esta página van a encontrar de estas formas similar vamos a trabajar con esto ok lo que tienen que hacer chicos como en mis otros vídeos crean una copia si ya me han venido siguiendo a mi canal ya saben que este es un paso rutinario que suelo hacer ok entonces cierran esto entran extensión entran extensión es app script no lo único que tienen que hacer es darle clic derecho gestionar implementación ya saben chicos no se olviden suscribirse nada les cuesta agradecerme con un like o con un comentario para que esto pueda hacerme más reproducido nada acá entra en versión nueva cualquier usuario implementar implementar si les pide autorizar autoriza en el acceso seleccionan aquí le dan si le dan si permitir copian la url que les entrega pueden cerrar ya esto ahora vamos a ahora acá es importante chicos acá le voy a explicarnos acá ustedes tienen que poner el entrenamiento que necesitan que chat gpt le pueda trabajar o pueda responder acá por ejemplo pueden poner un entrenamiento de poder registrar una cita pueden poner un entrenamiento de venta pueden tener un entrenamiento logística ya depende de ustedes no acá tienen que poner el token este es un token de chat gpt ya saben que lo tienen que obtener desde esta página de acá de playground las voy a dejar también descripción de vídeo entran acá yo profe y acá crean un nuevo toque un nuevo un nuevo api que listo que más bueno acá está la configuración acá es el modelo que estoy usando gpt 4 o mini ok y acá está que son cuantos la cantidad máxima de toque 7 y acá está la hoja de solicitudes que estamos trabajando y listo entonces estos lo configuran ahora lo que vamos a hacer es entrar a la página dentro de la página chicos les he dejado un pequeño fragmento de código que es este de aquí este es el ese es el código que tienen que incrustar dentro de su página web lo voy a copiar por aquí ahora acá hay una sección en el cual tienen que poner la url de su app script hasta tu url app script ya chicos lo que tienen que hacer es copiar de la parte superior y ponerlo aquí y si ven que esto le ha resultado útil chicos no olviden enviar un comentario y suscribirse poner un like porque con eso me ayudan a seguir trabajando en ese sistema ya entonces acá ya tienen ya tienen el código de él el código como les venía explicando ahora voy a entrar a una a una página web que tengo ya que es esta de aquí como verán en esta página web que está simple no tiene la burbuja aún lo que voy a hacer es editar su html y copiar el código app script que hemos rescatado vamos a copiar este tipo de soluciones chicos hay muchas en el mercado pero obviamente tienen un costo de por medio en este caso les estoy mostrando cómo lo pueden implementar ustedes mismos usando una tecnología gratuita como google sheet y google app script no solamente tienen que tener el toque su app y de chats apete entonces guardan los cambios le damos f5 a la página y ya me apareció la burbujita en la parte inferior entonces vamos a a ver si todo está todo ok bueno al menos no está respondiendo vamos a conversar le hola soy miguel quiero dos kilos de latana y eso es todo gracias miguel por favor y confirmó pedir ya nos confirmó entonces si vayamos si vamos a la hoja que hemos clonado donde está aquí que se está casi correcto y acá está nuestro pedido que acabamos de hacer no entonces esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión chicos como pueden implementar un widget dentro de su página web no conectado a chat gpt así como lo pueden conectar a chat gpt en unos próximos vídeos lo voy a conectar a gemina y lo voy a conectar a otras guías un poco para que puedan comparar los precios ok entonces si esto les ha servido no olviden suscribirse ponerme un like y ponerme un comentario esto me ayuda a que a que mi canal sea un poco más visible y pueda yo tener más mayor retribuciones suerte y espero les haya gustado